El presidente Uribe ha anunciado de nuevo fumigaciones, encarcelamiento a los consumidores de droga, aumentar la política militar y represiva siguiendo los consejos del presidente Trump y ese camino puede conducir a nuestra sociedad a una violencia aún mayor. Hoy tenemos nuevos actores de la violencia, ya no son las FARC que se desarmaron, ya no es la guerrilla insurgente de la época de la Guerra Fría, ya no son los paramilitares que extraditaron a Estados Unidos no para ser juzgados por genocidio en Colombia, sino por simple narcotráfico, sino que hay una estrategia continental dirigida por los carteles mexicanos con raíces en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Ecuador, y que trata de capturar la producción de hoja de coca y de cocaína en Colombia, que nos puede enfrentar a unos factores de violencia aún mayores que los que hemos vivido. Duque no parece darse cuenta de eso. Y en ese desconocimiento, tratando de reconstruir unas FARC en armas que hoy no existen para mantener el poder político sobre la sociedad colombiana, puede, imitando la política de Trump, condenar a Colombia a una nueva era de violencia. Y este es el peligro del que estamos hablando. Por eso han crecido los asesinatos de líderes populares. Hoy contamos 330 en los últimos meses. Por eso las amenazas a la justicia. Por eso las amenazas por miles. Por eso, en cierta forma, una lucha interna, intestina, dentro del ejército y la policía para tratar de depurar esos cuerpos de quienes fueron aliados de la paz y conducir a sus puestos de mando a los halcones duros que podrían conducir a Colombia hacia una nueva guerra sucia.